El ejército nacional llegó hasta la batería a querer desalojar la comunidad, pero el pueblo unido tiene fuerza. Toda la comunidad en masa los sacaron de allá y en este momento ya están embarcándose en el camión. Ya llevaron un viaje y ahorita vinieron por el otro. Y toda la comunidad, todo el pueblo viene tras de ellos. ¡Qué rato! ¡Qué vida Colombia! ¡Qué vida el paro! Ya se están yendo. Van rumbo a la dorada. El pueblo unido tiene fuerza, mamá. Y todo pacíficamente se lo está haciendo. ¡Qué vida el paro nacional, muchachos!